Soy Quique Tembleque, no paro de bailar Tú tienes que poner las bolas y el juego va a empezar Con Quique Tembleque te vas a divertir Te pongo nervioso, te hago reír Cuando Quique Tembleque te oye, se balancea y no para de bailar ¡Gané, gané! Quique Tembleque, TMB Soy Quique Tembleque, no paro de bailar Tú tienes que poner las bolas y el juego va a empezar Con Quique Tembleque te vas a divertir Te pongo nervioso, te hago reír Cuando Quique Tembleque te oye, se balancea y no para de bailar ¡Gané, gané! Quique Tembleque, TMB